Y gracias a Agua Linda, pureza natural, porque Agua Linda te cae bien, hablemos del juego de ida de la semifinal. Chelajó Mario Camposeco en la categoría sub-17, recibiendo al conjunto de comunicaciones. Este sábado en el Mario Camposeco se tuvo esta posibilidad desde el punto penal a través de Carlos de León. Y muy bien ahí en la reacción el guardameta del conjunto de comunicaciones. El caso de Mateo Ruiz, que al final tenía ahí la posibilidad para evitar la anotación. Pero esto sí no se pudo evitar y era el 1-0 en el marcador a través de Francisco López en 7 minutos de la primera parte. Sí, era muy importante. Se repuso el equipo de Chelajú luego de haber fallado esa ocasión clara en el penal. Pero muy buena la reacción del arquero del equipo de comunicaciones. Un cuadro de Chelajú que tuvo bastantes posibilidades. Luego es esta jugada a través de Gustavo Germán. Hace un enganche y quiere pegarle, pero le tapan el ángulo. Y entonces vuelve a ser uno más y es donde termina cruzando la pelota para anotar el segundo gol de esta categoría sub-17. Enfrentando a la de comunicaciones. Era el 2-0 en el marcador y es el equipo de comunicaciones que va a tener el tiempo para poder descontar a través del jugador Darwin Díaz. Y fue así como quedó entonces la historia en este primer partido de la semifinal. Donde la categoría sub-17 de Chelajú recibió al conjunto de comunicaciones. Y ahora se define la llave el próximo sábado en la ciudad capital. El partido de vuelta y tiene la ventaja el equipo de Chelajú dirigido por el técnico Luis Claudio de Oliveira. Esta ha sido una presentación gracias a Agua Linda. Pureza natural, Agua Linda te cae bien. En lo que corresponde al torneo de categorías inferiores de la clausura 2019 en Guatemala. El agua es mi vida. Es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Agua Linda. Te cae bien.